Se las conoce como radiobases y se trata de una instalación fija o moderada de radio que se usa para comunicar con uno más radiomóviles o teléfonos celulares. Su nombre técnico es Estación Base. En telefonía móvil se conoce a las radiobases celulares como instalaciones fijas cuyo propósito es proporcionar acceso a la red móvil. Esto significa que a través de estas instalaciones se puede acceder a la red de telefonía móvil. Esto no significa tampoco que no podamos interconectarnos con otro tipo de redes como es el caso de las redes públicas, como por ejemplo la telefonía fija. Una Estación Base dispone de equipos, transmisores, receptores de radio que son los que realizan el enlace con el usuario que efectúa o recibe la llamada o el mensaje con un teléfono móvil. El propósito de las radiobases es otorgar acceso a las redes móviles. Esto es lo que permite ejecutar las llamadas de voz, poder enviar mensajes, conectarse a internet, etc. Cuando las operadoras requieren instalar una radiobase para ofrecer o mejorar sus servicios, deben cumplir con varios requisitos en distintas instituciones. Previo a la instalación de las radiobases, se tienen los permisos de construcción con los GATS municipales. Otro de los requisitos es los permisos ambientales que tienen que gestionar en algunas ocasiones con los GATS o a su vez con el Ministerio del Ambiente. Otro requisito súper importante es los permisos de los bomberos por temas de seguridades. Además, cuando las radiobases superan los 30 metros, se requiere un permiso de la Dirección General de Aviación Civil para evitar accidentes aéreos. En cuanto a los requisitos posteriores a la instalación de las radiobases y previo al inicio de operación de la misma, las operadoras deben registrar dicha antena en la Arcotel y periódicamente deberán realizar el pago correspondiente al uso del espectro radioeléctrico. Una vez instalada la radiobase por parte de la operadora, la Arcotel con su equipamiento técnico procede a ejecutar mediciones de radiaciones no ionizantes, las cuales no deben estar por encima de los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Estos niveles emitidos por la Organización Mundial de la Salud han sido acogidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y han sido colocadas en recomendaciones en las cuales se ha trabajado en la normativa vigente del país y cuyos niveles de emisión son de cumplimiento obligatorio para las operadoras. Las antenas celulares son fundamentales para obtener el servicio móvil avanzado. Una de las principales ventajas que presentan las radiobases celulares es que efectivamente permiten el acceso a la red de comunicación. En la actualidad, con el avance de la tecnología, se ha mimetizado la colocación de radiobases, es decir, ahora son más pequeñas y pueden incluso instalarse en zonas internas de edificios a fin de garantizar la señal. Muchas personas creen que las radiobases producen enfermedades, sin embargo, esto no ha sido comprobado de manera científica y está garantizado a través de las normativas que actualmente se encuentran vigentes en el país. Además, es fundamental comprender que sin antenas no podríamos comunicarnos, ni gozar de toda la tecnología que hoy nos ofrece la telefonía celular.